de este miércoles, miércoles por medio, vamos a contar en el programa con la presencia de Mariana Serano, a quien le damos la bienvenida. Hola Mariana. Hola Paula, hola Claudia, muchas gracias, muchas gracias por este reencuentro hermoso y por permitirme, ¿no? Gracias. No, un placer, un placer porque la verdad que, como decíamos el otro día, bueno, la Trinidad, está genial. El triángulo. Mucha simbología en este número tres maravilloso y hoy tenemos un tema bastante especial, ¿no? ¿Qué es la libertad? Y yo hoy pensaba, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de libertad y cuál es la máxima libertad a la que podemos aspirar, ¿no? También preguntándome, ¿somos libres? Y si no somos libres, ¿qué nos ata? ¿Qué pensás, Mariana? Contanos. Bueno, primero vamos a aclararle a la audiencia que nosotras no preparamos absolutamente nada. Ah, sí. Ya están acostumbrados. Ya lo saben. Ya lo saben, Mariana. Vivimos hasta aquí ahora. Así que esa es la magia de nuestro reencuentro de almas y de las personas que vibran al unísono con nosotros. Lo único que yo hice es tomarme un minutito antes de buscar alguna frase que me parecía bonita, como para damos la fuerza en unidad de este triángulo que tenemos de la libertad. Y hay uno de los maestros que a mí más me gusta que es Buda, ¿no? En su sencillez y en su humildad. Entonces pregunté en este famoso Google para Buda, ¿qué era la libertad? Y se los quería leer. Miren qué bonito. La libertad comienza cuando te desprendes de todo aquello y de todos aquellos que no te dejaban sentir libre. Y a veces preguntar a preguntarse si me sentís libre, ¿no? O sea, preguntarnos a nosotros mismos si me siento libre. Y si la respuesta es no, bueno, empezar a investigar qué es lo que no me está haciendo sentir libre. Más que nada, bueno, obviamente estamos en una situación en la que muchos podrán decir la falta de libertades, bueno, no podés salir de mi casa, no poder hacer, muchas personas no poder trabajar. Hay algunas que trabajan desde la casa, pero otras que no pueden directamente trabajar. ¿Y a qué me lleva todo eso? ¿A qué sensación me lleva el no poder? ¿No? Eso de hablar si puedo o no puedo algo, ¿quién me tiene que permitir eso? Bien. Sí. Tal cual, Claudia. Aparte, a ver, eso de ese no poder realmente, ¿tiene que ver con nuestra libertad? O sea, o la libertad pasa por otro lugar, ¿no? Porque me parece que a veces hay cosas que se asocian con esto de, a ver, bueno, ahora no puedo ir a tal lugar o no puedo hacer tal cosa, pero eso está hablando de mi libertad o mi libertad se basa en otras cosas, como por ejemplo poder expresar quién yo soy y poder seguir haciendo otras cosas. No sé, me parece como que es que bastante como para ir ahí buceando, ¿no? Sí. Bueno, le voy a hablar desde el punto de mi percepción de lo que es la libertad ahora, entre nosotras tres. Entonces, para mí la libertad es un proceso meramente individual, porque la libertad inicia adentro, en mi mundo interno. La libertad no es un proceso externo. El externo es todo lo que nos muestra el sistema de creencias sociales, culturales, familiares, los mandatos, los programas inconscientes en los que fuimos heredando de nuestros ancestros, todo el sistema de creencias social, educativo, nos fue marcando desde la afuera, desde que nacimos, en este plan de vida que elegimos encarnar, nos fueron marcando que era la libertad. Y la libertad, como todo sistema de creencias, es un concepto, es una creencia más. Entonces, mi libertad interna empieza cuando yo empiezo a sentir lo que es la libertad para mí, en mi individualidad. Porque, como hablábamos el otro día, y que cada vez que nos reencontremos vamos a volver al mismo punto, no es lo mismo mi concepto interno, de la libertad interna que es para mí, como es para la persona que me está escuchando en este momento, como es para Claudia, como es para Paula, o para todos. Entonces, la libertad se vive adentro primero, para después poder unirse a la afuera. Eso tiene que ver con toda nuestra prisión mental del ego, del egomente, de todos estos conceptos que yo les vengo diciendo, de los mandatos, de las creencias limitantes, de los que fuimos creados, de los que recibimos, desde que nacimos, que nos fueron diciendo, bueno, esto es libertad. Fuimos a un sistema educativo, nos dijeron, desde niños, a un jardín, a una escuela, y nos dijeron, bueno, el concepto de la libertad es esto, ¿no? Y nosotros con nuestros ojitos, por donde miramos todo lo que se nos produce afuera, lo que nos muestra el universo externo, tomamos este concepto y lo agregamos a nuestra mente ego, y dijimos, bueno, esto es la libertad para mí. Y de repente viene mamá, papá, en nuestra crianza, y nos dice, esto podés hacer y esto no, tomo ese concepto y también lo agrego a mi mente y digo, esto es la libertad para mí. Y de repente nazco en una cultura determinada, no es lo mismo la libertad en un país oriental, que en una sociedad latinoamericana, que en una sociedad, no sé, musulmana, ¿no? La libertad a nivel de la creencia religiosa. Entonces, todos esos pequeños ingredientes, que no son pequeños, son bastante importantes, pero esa integración de todos esos ingredientes generaron lo que yo considero, para mí, la libertad. Pero, si yo empiezo a sentirme como separada, y sintiendo que la libertad me lo va a generar el afuera, me lo va a generar una creencia religiosa, me lo va a generar una relación, me lo va a generar una sociedad, me lo va a generar, bueno, todo lo que estamos atravesando ahora con este tema, que yo sigo diciendo que es información lo del virus, para una oportunidad de crecimiento, voy a seguir vibrando en la libertad de la fuera, la dualidad, la separatividad, la libertad de los otros. Yo tengo que generar mi propia libertad interna. Para eso, tengo que trascender el concepto que yo tengo de la libertad que me hicieron creer a mí. O sea, tengo que autoconocerme, detener mi vida, y empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué es la libertad para mí, para mí, Mariana, o para cada uno de los oyentes que nos están hablando? Bueno, ¿qué siento? Y empiezo, puedo empezar a notar, porque lo que tengo que trascender es el concepto, la creencia que habita en mi prisión mental, para poder recién abrir la llave y decir, bueno, me expando hacia mi libertad interna y ahí habito la libertad externa. No sé si más o menos se... Sí, sí, se entiende. Porque en realidad es un concepto muy subjetivo. ¿Cuál? Las dos palabras que son muy fuertes. Entonces, como cualquier otro concepto, es decir, bueno, ¿qué es para vos? ¿Qué significa? ¿Qué símbolo es esta palabra? Y de ahí empezar a desgranar. A desgranar. Claro. Y darme cuenta y decir, bueno, a ver, ¿me doy cuenta que esto es de esta manera que me dijeron o hay otras posibilidades? ¿Y cuáles son esas otras posibilidades? Pero eso es un trabajo de cada uno. Nadie puede venir a decirte si está bien o si está mal, que eso es otro concepto que tenemos, donde decimos, no, lo que piensa fulano o lo que dice o... Este parámetro, porque ser bueno es tal cosa y ya después es ser malo. Y es como que, viste, a veces te quedás y decís, bueno, es toda una melange. Yo lo que tengo es la imagen de un montón de entrecruzamientos que hacen muchas veces muchos cortocircuitos, ¿no? Entonces uno tiene que ver dónde tiene cada uno sus cortocircuitos. Es un trabajo de esa persona, porque no hay consejo, no hay nada. Porque si además yo empiezo a poner un parámetro en este momento a las personas que nos están escuchando de lo que es la libertad, también encarcelo la libertad del otro. Exactamente. Pongo en la misma prisión al otro que me está escuchando y le digo, mira, la libertad es este. Y vuelvo a estancarme en la creencia, ¿no? En el concepto. Tal cual. Eso es donde apuntaba al principio, ¿no? Porque muchas veces, o sea, nosotros pensamos que actuamos con libertad y actuamos sujetos a un montón de creencias que nos están limitando y es como agregarle a veces cada vez más barrotes a nuestra propia mente, ¿no? O sea, cada vez estar como más encerrados. Sí, sí. Y sin saberlo. Hay una clave muy importante. Sí, sí. Perdón. Perdón. No, quería decir que hay una frase muy típica que es, y bueno, yo soy así. El famoso, yo soy así. Y yo cuando me dicen así digo, ¿y cómo sos vos? Ah, no sé, así. Entonces, todo ese tema de la descripción y a veces descripción que ni sabemos, ¿viste? Dicen, no, yo soy así, bueno, pero ¿cómo sos? Y no sé. Entonces, es como para decir, yo le diría, bueno, después en algún momento en silencio, no hace falta que se lo cuentes a nadie. Unite a observar que a qué ese soy te estás refiriendo, de quién estás hablando, ¿no? Es interesantísimo. Muy, es generar autoconocimiento. Claro, ¿quién te está hablando, no? O sea, cuando uno habla, ¿quién está hablando a través de tu boca? O sea, ¿quién está expresando tus ideas, hasta tus emociones? Porque hasta en un punto, ¿cuánto hay que nos ata que desconocemos? Y ahí es donde está lo interesante de empezar a volver otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, la libertad la podemos encontrar en la medida que estemos más en contacto con nosotros mismos y sepamos realmente quiénes somos. Tal cual. Quiénes realmente somos. A mí eso me parece que una de las tareas más mágicas que tenemos nosotras en este lugar que estamos ocupando es hacer sentir a las personas las emociones. Las personas, estamos todos habituados, y me incluyo, a que tengamos todo servido en la mano, ¿no? Y que nos digan, bueno, esto es la libertad, ¿no? Entonces, empezar el autoconocimiento de poder elegirte, que esto es lo que nos está planteando estos eclipses que están sacudiéndonos a todos. El 5, cuando fue el eclipse del 5, era la previa de todo lo que está viniendo, ¿no? ¿Qué es? Es hora de elegirnos, de decir, bueno, a ver, si la libertad, por ejemplo, para Mariana, es símbolo de una expansión, de abrir las alas, ¿no? Simbólicamente, a mi propia historia, a mi propia vida, y es liberarme de todas estas prisiones mentales que me han dicho a mí y me han hecho creer que eso era la libertad, entonces empiezo a hacer un autoconocimiento de lo que ya estoy lista a soltar de mi propia libertad, de lo que me encadena hacia no tener libertad, digo, ¿no? Y también tiene que ver con una toma de conciencia, que empecemos a hacer una toma de conciencia. Antes de este 21, está entrando mucha energía, por eso estamos todos con muchas emociones a flor de piel, lo que nos propone este ingreso de energía de este nuevo eclipse es, bueno, ahora sí, la 5 fue, como yo le digo, la previa del show. Ahí empezamos todos a decir, bueno, a ver, ¿cómo estás en este momento de tu vida? A ver, ¿en qué, en el aquí y ahora, dónde te encontrás? Y a partir del 21, todos nos vamos a tener que arremangar como planeta, como humanidad que somos, decir, bueno, quiero vibrar en libertad. Bueno, para vibrar en libertad tengo que conectar con mi emocional y tengo que conectar con lo que yo creo que es la libertad para mí. Pero también, la palabra que creo que puede ayudar a las personas que nos están escuchando es que donde hay sufrimiento humano no hay libertad. Todo lo que me autocondene y me apegue al sufrimiento me aleja de mi libertad interna, porque me apega a mi mundo mental. O sea, si yo estoy sintiendo que si pierdo una pareja, si pierdo un trabajo, para poner ejemplos de la vida cotidiana, si fallece una persona, que también son todos procesos del humano, vinimos a encarnar en esta vida que es un arte, es un caminar diario, y nos van a pasar cosas. Nadie dice que no vamos a sufrir, porque de esto se trata la dualidad humana. Pero empezar a liberarme de mochilas, de capas, que generan sufrimiento en mi vida, esto es una de las claves para poder sentir la libertad interna, y poder abrir mis alas a la expansión, y conectar con la felicidad y la paz. Sí, yo siento como que ya se empieza a levantar el telón, muy atrasadamente, y es como que, bueno, acá no hay personajes, no hay roles, es como un desnudo. Un desnudo de, bueno, si estoy en carne viva, estoy en carne viva. Entonces, y es como eso que por ahí en otro momento uno buscaba protegerse, ahora con el telón el alto, es como que, bueno, hay que hacerse cargo de mi carne viva. Y tomarla, aceptarla, y permitirme todo esto, y decir, bueno, ya no me agarro esas cosas que solemos hacer habitualmente, me agarro de acá, me agarro de allá, no porque esto, no porque aquello, y las excusas, y todas las culpas, y qué sé yo, me parece que ya no van a ir más, así que nos vale que nos miremos con mucho amor todas esas lastimaduras, y bueno, viéndolas, las vamos a poder empezar a tratar. Si no las veo, cómo voy a decir, a ver, a dónde pongo la gasita, a dónde pongo el medicamento, por decirlo de alguna manera, si no la quiero ver, empiezo a tirar así para el aire, como hemos hecho toda la vida, o hasta ahora. Sí, es que justamente esto que vos decís, Clau, ¿no? La gente, a ver, todos en general, somos bastante renuentes al dolor. Es como que cuando se habla de dolor, no queremos atravesar por procesos dolorosos, nos incomoda. Perdón, Paula, es cultural, es cultural, Paula. No es cultural. Es cultural y lo hemos aceptado así. Sí, ¿por qué no? Las mujeres no llores, los hombres tampoco tienen que llorar. Estás mal, bueno, salí a pasear, vamos al cine, vamos a ver una película, vamos a comer. Estás en esta mierda y te vas a comer para que te caiga para la mona. Sí, sí, o para taparte la boca y no decir todo lo que tenés que decir con comida o, bueno, cada uno por la vía de escape que encuentra, ¿no? Y vos fijate que justo Mariana que empezó con esta frase de Buda, que a mí también, digamos, como maestro, hay muchas enseñanzas que me parece que son tan claras, y justamente de lo que se habla es de trascender el sufrimiento, ¿no? O sea, como gran, digamos, flagelo de la humanidad, de este quedarse pegoteado con el dolor y como ir revolcándose en todo eso. Cuando realmente tendríamos que decir, bueno, que duela, que duela todo lo que tenga que doler. Y cuando haya dormido lo suficiente, ya está, ya se puede ir. Ya está, sí, sí. Claro, sí. Pero me parece que... Sí, hay un tema y es que ayer escuché un saludo que decía que el vacío nos acompaña. Y me pareció maravilloso, me encantó, porque estamos tan llenas de dolores, de memorias, que está, a ver, obviamente es como que decís, bueno, todas esas memorias no es que sean malas, no es catalogar de eso, sino decir, ser conscientes de todo eso y dejar que, ok, esto, bárbaro, pero ¿a qué estoy llamando yo? Porque si yo no llamo a esa memoria, a esa información, con mi vibración, va a pasar. Pero si yo me anclo ante determinada circunstancia dolorosa y me quedo ahí haciendo que la llaga cada vez se haga más grande, ahí es el sufrimiento y me anclé y me quedé en eso. Sí, Mariana. No, porque los seres humanos también fuimos entrenados en el juego de víctima y victimario, ¿viste? Entonces, que a todos nos ha pasado, en algún momento entrar en este juego de la ilusión de la víctima, ¿no? Entonces, nos laceramos, entramos en el dolor, lo vivimos, que hay que vivirlo, el dolor, nadie dice que no hay que experimentar, vinimos a experimentar como humanos, ¿no? Y a trascender el velo de la ilusión, como dicen. Pero es como que fuimos criados socialmente para activar el dolor y ponernos en este lugar de víctima y sufrir por el resto de nuestras vidas. Fuimos entrenados y enseñados a eso en todos nuestros sistemas, en todos nuestros sistemas sociales, como decíamos al principio, familiares, culturales, entonces siempre responde el mismo patrón, ¿no? Repetir el sufrimiento. Entonces, las personas cuando se vienen a atender me dicen, pero ¿por qué siempre repito que me dejan, que me abandonan? ¿Por qué siempre, no sé, pierdo todos los trabajos? ¿Por qué? Porque no empezamos a vernos, no empezamos a autoconocernos, a aceptar, como dijiste vos Claudia, a permitirnos ver qué cosas que tenemos que trascender, qué cosas que ya no queremos más, que eso es lo que nos propone esta nueva energía que se viene ahora, poder elegir qué es lo que yo ya estoy lista a trascender verdaderamente. Ahora, si yo me voy a quedar en el lugar de la creencia de la culpa, de la creencia de la víctima, les puedo asegurar que vamos a estar, se va a pasar toda nuestra vida en ese lugar donde realmente vamos a no permitirnos ser, como decíamos al principio, ¿no? libres y a expandirnos en nosotros mismos. Y nunca vamos a abrir esa jaula de nuestro yo inferior, llamado mente, que va a seguir retroalimentando, porque así funcionan también las memorias, ¿no? Celulares, el cerebro, ¿no? Ya lo sabemos, químicamente, neurológicamente, esa red, retroalimentando el pasado, lo que no hice, lo que podría haber hecho, y si yo hubiese hecho esto y si me hubiese pasado. Es aceptar que tuve una experiencia hasta aquí ahora, sabemos que no es fácil, obviamente, porque es la elección de cada uno, soltar esa experiencia y empezar a verme en el aquí ahora que estoy listo ya a trascender de mi vida, a soltar despacito, a mirar en mí qué necesidad a veces de atraer personas o situaciones y cosas que yo misma traigo por resonancia a mi vida que me siguen condenando a mi autosufrimiento, ¿no? Claro. Por este sistema de pensar, ¿no? Y qué difícil debe ser, Mariana, cuando por ahí vos atendés a una persona y te das cuenta de todo esto y, bueno, le toca a ese otro hacerse cargo de lo que está generando, ¿no? Porque, a ver, la inconsciencia puede llegar a ser una excusa, pero cuando vos ya sos consciente de lo que estás haciendo, te tenés que hacer cargo. O sea, no queda como mucha... A mí lo que me reencuentro con las personas que en este intercambio de energía tengo, porque yo sano y se sana el otro y el otro me sana a mí, es un intercambio, como el nuestro ahora en esta Trinidad, que nos expandimos las tres a la vez. A mí me parece lo más bonito es cuando se empieza a abrir la información, ¿no? de la canalización de la persona, del alma de la persona, y termina la persona viendo lo que era el conflicto de víctima de, como hablábamos recién, tan profundo y tan doloroso, girando la percepción y viéndolo más simple. Por eso lo que creo que la parte más bella es que las personas que nos están escuchando sepan que se puede girar la percepción de la vida, que no todo es como nos dijeron que tenía que ser, ¿sí? Y que podemos cambiar el foco, como miramos la vida, para generar un cambio, pero que ese cambio jamás va a existir si no lo hago en mí primero. Sí, claro, claro. A mí es como quien va por un camino, ¿viste? El tipo de los caballos, no sé cómo se llaman eso, que tienen. Claro, ahí vienen los programas, las creencias, todo. Entonces te dicen, no, ¿por qué esto es así? Estás siempre mirando lo mismo. Entonces yo le diría, ¿por qué no das dos pasos hacia un costado? Y vas a ver que el camino se va a modificar. Pero si vos modificás tu ubicación frente al camino, no es el camino el que tiene que cambiar. Sos vos modificando tu ubicación. Voy más para acá, voy más para allá, voy a ver un paisaje, voy a ver otro. Pero no hay nadie que te lo pueda hacer. Lo vas a hacer vos con tu decisión de decir, ah, a ver, voy a ver si desde otro lado las cosas se ven de otra manera. Pero la decisión es de uno. No es del consultante, no es ni del terapeuta, ya sea la terapia que sea, no importa. Es uno el que va a tomar la decisión, y siempre va a ser en el momento que corresponda, de decir, bueno, a ver, me voy a correr, voy a elegir, esa palabra tan maravillosa, o sea, cuántas veces elegimos o cuántas veces queremos que los demás modifiquen. Y, bueno, si elegimos siempre lo mismo, vamos a obtener siempre el mismo resultado. Es simple, ¿no? No hay mucha vuelta que dar. Y esto es un poco, ¿no?, como decías vos y como decía Mariana, que muchas veces no se trata de decir, bueno, tengo que cambiar absolutamente todo lo que fui hasta ahora. Muchas veces es solamente apreciar las otras cosas que están a mi alrededor que no estaba viendo por estar enfocada en una sola cosa. O sea, es como que tenía mi vista puesta ahí, chiquita, en algo, y todo lo demás no lo estaba viendo. Ahora, Mariana, ¿cómo puede hacer por ahí...? Antes, perdona, Paula, ¿sabés que me hiciste recordar? Todos deben haber visto la película Pachanz. ¿Se acuerdan? Ah, sí. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Robin Williams, tan bueno, que es una historia verdadera, ¿no? En el momento más caótico de su vida, él está internado como paciente psiquiátrico, ¿se acuerdan? En el momento más terrible, ¿no?, de su vida, cuando estaba tocando fondo. Y conoce a un científico que estaba internado en el psiquiátrico, perdón, Paula, que te interrumpí ahora, pero quería recordar ese evento y me pareció bonito. Y el paciente que estaba internado, supuestamente, entre comillas, vamos a poner que estaba psiquiátrico, era un científico famoso, entonces empieza a interactuar con el actor de Pachanz y le pregunta cuántos dedos ve, ¿no? Le hace que fije la mirada en un solo dedo, ¿no? Y le dice, ¿cuántos dedos ves? ¿No? Y Pachanz mira con el ojo, con sus ojos, fijamente el dedo y primero, obviamente, creo que le dice que uno, pero si lo miraba fijamente, atrás repercutían cuatro o cinco dedos más, ¿no? Entonces, a veces, para sintetizar, nos quedamos con lo que vemos al frente, con la creencia limitante, con lo que nos dijeron, ¿no? Con esta información, que es el problema, el conflicto. Pero que si abrimos, si abrimos y nos permitimos darnos la posibilidad de abrirnos, atrás hay infinitas posibilidades del ser para poder correr el enfoque de lo que es el conflicto y transformarse en una solución o en una oportunidad para el cambio, ¿no? Y ahí vamos a habilitar la libertad. Sí. Ahora, Mariana, por ahí hay gente que nos está escuchando y dice, y yo la verdad es que, a ver, tengo como un montón de datos y de cosas sueltas y como por dónde empiezo. A ver, alguien que está en su casa y quiere empezar a cuestionarse todas esas cosas que recibió y que siente que algo por ahí no le está terminando de cerrar, que no está del todo feliz. ¿Por dónde empieza a buscar? ¿O cómo puede hacer para empezar a tomar conciencia de todas esas cosas que han limitado hasta hoy su vida? Yo creo que uno de los cuestionamientos que puede hacerse la persona si vamos a hablar de quedarnos en este concepto de la libertad es, ¿qué debo, por ejemplo, preguntarme, no? ¿Qué debo superar en mi vida para ser libre? ¿Qué estoy dispuesto a soltar o a dejar atrás para ser libre? ¿Qué estoy dispuesta a permitirme para activar mi propia libertad interna? No olvidemos de la libertad interna, que es un proceso individual, ¿no? ¿Qué personas, situaciones, estoy lista a rever en mi vida que vengo repitiendo como un patrón que es el mismo círculo vicioso de toda mi vida que estoy dispuesta a ser consciente y ver para poder trascenderlo y avanzar, ¿no? ¿De qué sufrimientos estoy lista o listo a soltar que siempre se repiten? Porque realmente en la vida siempre se repite lo mismo no hay mucha variedad de colores, ¿sí? Cuando es un sufrimiento, realmente el sufrimiento es el mismo es o a la pérdida afectiva, o al miedo al abandono o a la carencia, ¿no? Entonces, ¿qué sufrimientos estoy lista a que estoy viendo a mí que se repiten en mi vida a rever en mí, a aceptar, a reconocer y a empezar a decir, bueno, yo ya esto no lo quiero más para mí quiero otra realidad que puedo co-crear porque es importante en esto de elegir que sepamos que todos podemos co-crear permanentemente ahí está la mayor libertad del ser nosotros tenemos la bendición de tener la co-creación con el universo y la tierra en este plano entonces, si yo quiero activar mi libertad también tengo que permitirme generar mi propia realidad y mi propia realidad la puedo generar porque soy yo quien la diseña no hay nadie que la va a diseñar por mí habrá una situación macro habrá, salimos de esta matrix de este concepto de la matrix que vivimos pero quien decide activar el cambio y diseñar la vida y hacer artífice de su propiedad siempre soy yo si es que me lo permito habrá gente que sentirá que no puede en este momento permitírselo y está perfecto nosotros no somos siempre digo en este camino nadie para jugar la vida de nadie cada uno va eligiendo lo que puede como puede, hasta donde puede pero si me lo quiero permitir porque estoy lista a liberarme de todo esto y a ser libre verdaderamente y a encontrar la paz y la felicidad interna porque no haber nada afuera que me dé la felicidad no haber nada afuera que me dé la libertad no haber nada afuera que me dé la paz más que a mí misma es cuando empiezo a decir bueno, ¿qué estoy dispuesta a superar para ser libre? ¿no? ¿qué estoy dispuesta a soltar de mis sufrimientos? a dejar atrás ¿no? no sé si más o menos sirve a mí hay algo a mí hay algo que me encanta y es preguntarme bueno, a esta altura de la vida ya cuando algo no me gusta ¿qué soñaba cuando era chica? y eso para mí es una guía fantástica entonces siempre cuando entre este tipo de situaciones digo ¿y a vos qué te gustaba hacer cuando eras chica? fíjate en algún momento de volver a tu tu primera infancia antes de los diez años siete años ¿con qué soñabas? ¿o qué mirabas con con placer? ¿o qué hacías con placer? y que son cosas obviamente muy muy simples muy sencillas ¿no? nuestros juegos este ¿con qué soñabas en esa etapa de tu vida? entonces muchas veces es lo que llaman ¿viste? volver como al niño interior ¿no? y y es como también un camino de reencontrarse eh y que es muy interesante ¿no? en esta en esta etapa de decir la libertad bueno reencontrarse con uno mismo quizás sea una manera de sentirse libre esta soy yo acá estoy eh y y no estoy allá no estoy en este lugar ni aquel estoy acá dentro entonces cerrar los ojos o no o por ahí contemplando un hermoso paisaje y y volver a sentirte internamente en esa en esa vivencia en ese juego en ese sueño eh y de ahí es como que bueno quizás se puede también empezar a dar algún algún paso ¿no? este no sé qué les parece a ustedes a mí me parece hermoso yo me yo me quedé pensando me quedé me quedé pensando este justamente en en las cosas en las cosas que hacía de chica ¿no? pero bueno este ahora está bueno tengo que volver tengo que volver porque cuando éramos niños que esto fue bellísimo lo que nos dijo Claudia éramos somos primero hay que recordar que somos seres inocentes por naturaleza somos inocentes no somos culpables de nada pero ir al niño ese niño o niña interna que habita dentro de nosotros que jugaba porque la vida cuando empezamos a darnos cuenta que a veces es un juego ¿no? este es habilitar abrir esa libertad interna también ¿no? de sentirnos como que cuando éramos niños que jugábamos de libertad y de inocencia y no había tanta la creencia que tenemos ahora como adultos ¿no? que ahora tenemos que desaprender porque también es un reaprendizaje desaprender la creencia ¿no? porque no estábamos pendientes de todo eso ¿me entendés? en esa etapa no estabas pendiente yo hablo bien de chiquitos después sí después de los 10 o bueno ahora quizás un poquito antes empezás a ver realmente y viste que bueno agradar entras en la preadolescencia y todo eso pero antes de todo eso hasta ir a esos lugares donde me sentía como una especie de de angustia si si mi mamá no me atendía cuando yo le preguntaba algo o si mi papá o qué o sea eso también forma parte de la infancia de las partes de del del placer y de las etapas en las que no nos daban tanto placer entonces ahí también está un punto del autoconocimiento vos sabés que justamente según los psicólogos la infancia que a veces está como muy idealizada no es la etapa más feliz de los de los seres humanos desde el punto de vista donde hay como a veces como poca capacidad de 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 decisión de acción de control sobre el propio cuerpo del control de lo que se digamos de lo que se quiere o lo que no se puede hacer pero más allá de eso yo con lo que me quedo es si justamente pensamos en a ver para mí por ejemplo de chica no sé una carpita de indios era mi palacio y podía estar horas jugando adentro con mis tazitas de té mis cacerolitas mis cositas y yo creaba ahí un mundo o sea a través de la fantasía yo creaba mi mundo y creaba estaba con con acompañada y podía estar horas y horas y me parece que ese es el concepto como que tenemos que como que pescar y traer si yo pude crear todo eso una vez también lo puedo crear ahora porque básicamente es lo mismo es lo mismo es a veces en el momento que nos dijeron que debíamos ser responsables adultos serios que tenemos que estudiar que tenemos que trabajar que tenemos que ganarnos la vida que tenemos que tenemos tanto el deber ser toda esa cuestión de de imaginación de esas filas imaginativas se nos fue perdiendo bueno que tal si las recuperamos que bello lo que decís Paula porque en esta triangulación que tenemos los seres humanos donde está el ser arriba hay una pirámide que se construye una pirámide donde el ser está arriba en un costado abajo está el deber y en el otro costado está el tener ¿verdad? y los seres humanos esa pirámide siempre está en constante movimiento entonces en ese movimiento de repente el deber queda arriba o de repente el tener queda arriba y estamos con el tema de la posesión y el apego y el ser se pierde yo creo que la mejor definición de la libertad es ser claro exacto aparte a ver cuando yo nombro todo el tema infantil vos recién Pablo dijiste y si cada una comentara todas sus imaginaciones ¿cuál era el punto más importante en nuestra infancia? la imaginación y ahí creábamos y dejamos de imaginarnos porque no podés imaginarte como vos bien decís Marian el ser el tener el ser no el tener y el deber estamos ahí en esa bueno ahora tengo que hacer tal cosa no pero además tengo que tal otra pero tengo entonces la imaginación ¿a dónde se nos fue? sí y esos momentos en los que por supuesto había momentos en los que nos retaban y no nos gustaban o pedíamos determinada atención y tampoco nos gustaba y todo eso también queda en cada uno de nosotros en todas las memorias de ahí las reacciones que tenemos ahora cuando nos encontramos con esas circunstancias ¿no? pero ¿cómo salíamos de eso? con la imaginación yo salía con la imaginación decía esto no me gusta Chao me iba a mí una cosa que me fascinaba había en la casa de mi abuela yo estaba bastante tiempo en la casa también de mi abuela y había esos tachos de antes que eran todos de metal divinos bueno entonces mi mundo cuando estaba en la casa de mi abuela agarraba ese tacho lo llenaba de agua y empezaba a poner una hojita una cosita la otra y podía estar toda la tarde jugando ahí sentada o en cuclillas en la tierra y un tacho con agua ese era mi mundo y hay veces que te dicen ah no podés estar si no yo creo mis mundos si claro claro y el tema el tema justamente poder crear el mundo ahora con lo que uno tiene porque justamente como con este triángulo que vos decías estamos tan concentrados en el tener que si nuestro objetivo es no sé tener una casa de 200 metros para ser felices y no la tenemos o sea todo se derrumba y por qué a ver no ser feliz con lo que tengo y crear en el espacio que tengo realmente todos esos castillos porque a ver no sé si una si un balde podría ser la mejor cacerola y hacer unas comidas deliciosas allá adentro ¿qué es lo que no puedo crear ahora? o sea ¿qué es lo que o sea en qué en qué momento perdimos todo eso y si lo perdimos creo que lo tenemos que lo podemos recuperar y ni les cuento los castillos que yo tenía las hadas y las princesas y por eso mi mamá decía esta chica está muy mal porque estaba en los rincones de mi cuarto con todas mis y yo yo igual Claudia estoy bien imaginando me parece importante recordarle a las personas que nos están oyendo es que toda esa imaginación esa riqueza podemos hacerla podemos crearla hace un rato estábamos hablando que podemos recrear nuestra propia vida y recrear nuestra propia historia entonces si realmente empezamos a sentir ¿qué es lo que no me deja ser libre como cuestionamiento? preguntar escribir por ejemplo cuestionarme ¿qué es lo que no me deja ser libre? ¿qué me puedo permitir para empezar a ser libre? ¿cómo me puedo elegir para empezar a ser libre? y empiezo a imaginar ¿qué haría si fuera totalmente libre? ¿qué posibilidades tendría en mi vida? ¿qué cambios generaría al sentirme libre? y poder escribir cuál es mi propio concepto de lo que es libertad para mí como decíamos al principio puedo empezar a co-crear mi historia de una manera diferente y ahí la imaginación y esta niña interna o niño interno que habita dentro mío ¿no? y este este potencial ser sobre el deber ser y el tener ¿no? esto del juego de lo que dicen los psicólogos yo, super yo y ellos ¿no? porque en definitiva el tener programas de apego genera sufrimiento si yo siento si yo siento como decía Pauli que si yo creo que por tener una casa mucho más grande voy a ser más feliz me apego a esa casa y si me apego a esa casa cuando las expectativas que yo puse en mi mundo emocional no son como las que quise crear la desilusión ¿sí? me va a llevar al sufrimiento ¿no? entonces ¿puedo co-crear la realidad que quiero? claro que sí claro que se puede co-crear lo dicen la nueva era todos sabemos hace tiempo que hay un montón de gente que ha estudiado en física cuántica y se sabe que podemos co-crear nuestra propia realidad y podemos co-crear las infinitas manifestaciones pero para poder crear esa infinita co-crear esas manifestaciones que quiero en mi vida primero tengo que empezar a verme ¿no? autoconocerme aparte darnos cuenta del poder que tenemos en ese autoconocimiento y darnos cuenta que con nuestros pensamientos y con nuestra nuestro sentir no quiero nombrar la palabra emoción porque a veces este da lleva a confusión o sea es un sentir desde el corazón que eso que estoy pensando que estoy imaginando que estoy creando es una realidad es es un es un punto este muy inocente y en vez de apuntar a eso y no apuntar que la imaginación me la van a dar de afuera con películas con televisión con esto con aquello con lo otro ¿por qué no crear? porque mientras lo vemos y sentimos ¿viste? cuando estás viendo una película o estás algo y es como que te hiciste toda la película y lo estás sintiendo y en realidad estamos co-creando ahí y si es algo de violencia estás apoyando estás enfocando y estás haciendo esa masa crítica ese egregor en la violencia o en lo que sea ahora encima tenemos los grupos de WhatsApp que viste a veces son terroríficos y y no tomamos la dimensión de lo que eso significa en la creación este de esto que bueno es un holograma y todo lo que estamos viviendo lo creamos de alguna manera ¿cómo dejar de crear eso y empezar a crear otra cosa? que seamos nosotros los que manejemos nuestra imaginación no la imaginación que me viene de afuera no es sufrimiento no o sea soy yo la que decido cuáles son las imágenes qué vida quiero vivir qué quiero sentir este con mucha conciencia y con ese sentir interior y ahí cuando todos apuntemos hacia ese castillo o lo que sea bueno vamos a formar una masa de eso de ese de esa de esa alegría de ese este estar plenos de dormente y ahí vamos a crear ese mundo nuevo exacto no sé por eso siempre empieza de individualidad sí perdón tal cual y que tampoco significa todo esto que bueno a ver que el máximo de nuestra expresión sea ser vamos que vamos a ser todos multimillonarios porque ahí me parece que también hay como un poco de confusión ¿no? y si realmente pensamos que es por ahí no entendimos no terminamos de entender el concepto ¿no María? sí porque bueno estamos muy acostumbrados a informaciones como libros que han llegado ¿no? de hace tiempo que todos conocemos donde dicen que podemos activar todas las manifestaciones claro que podemos activar todas las manifestaciones de nuestro ser las infinitas posibilidades eso creo que es uno de los desafíos más grandes del ser humano poder decir que podemos co-crear nuestra propia verdad nuestra propia historia nuestras propias manifestaciones pero cuando ya empezamos a ponerlos en un lugar de que del millonario ¿no? del éxito del triunfo que nadie dice que no pueda triunfar y tener dinero y me parece perfecto la abundancia en el lugar que se ponga es maravillosa y mágica y todos podemos pero el tema es no apegarnos el tema es el tema creo la clave el hilo fino es yo puedo co-crear la vida que quiero pero sin apegarme a poseer la vida que quiero porque cuando yo en mi mundo interno estoy siendo yo y algo que me parece sumamente importante como una síntesis de lo que es la libertad ¿no? me estoy amando porque si yo empiezo a elegir lo que hablábamos al principio liberarme del sufrimiento liberarme del apego liberarme de lo que no me deja ser libre me estoy amando ¿no? y estoy siendo ¿no? entonces eso es esa conexión con el amor que habita en mí para mí para poder crear lo que quiero crear afuera ¿no? entre esas cosas la libertad del ser ¿cuál? me gustó esto que dijiste ¿no? de que la vida no nos posea y que me parece que es para para pensarlo y como para meditarlo ¿no? o sea como ¿qué es lo que realmente en un punto nos es dueño de nuestras vidas y no al revés? ¿qué es lo que se apoderó de nosotros de una forma en 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 que justamente nos está coartando ¿no? para y que se lo permitimos Paula no es que se lo permitimos a ver el poder siempre es nuestro y a ver quizás consciente inconscientemente pero en algún momento en el momento que se di esa ese poder a a un objeto a una persona y yo le di ese poder para que se adueñara de 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 a veces cuando lo pierdo a veces activo el sufrimiento sí claro y y es a ver no nos olvidemos que vivimos un 95% para hacer este para poner un número que no nos asuste más en el inconsciente en todo eso que no que decimos ah entonces como es esto nos produce muchas dudas nos produce bueno por eso el autoconocimiento de que bueno generalmente parte cuando tenemos un un altísimo grado de sufrimiento que decimos basta ¿no? que se puede ser por algún conflicto emocional muy importante o una enfermedad generalmente reaccionamos ante ese tipo de cosas ¿no? los primeros stops no paramos seguimos seguimos bueno hay algo más sí algo más que me parece importante que no quiero que se escape de decirle a las personas que nos están oyendo también perdemos el estado de libertad cuando estamos vibrando en el pasado o en el futuro esto que nos cuesta tanto como humanos no estar en el aquí y ahora ¿no? esto de cuando vos eras niña que contabas Claudia algo tan bonito esa escena tan maravillosa de quedarte horas construyendo algo o un castillo o jugando con el agua lo que sea ¿no? este aquí ahora a los seres humanos nos cuesta mucho porque estamos habitando o el pasado o el futuro como el limpia parabrisas para allá y para acá para allá y para acá entonces no podemos ser nunca libres totalmente si siempre estoy apegada a mi pasado de lo que hice y lo que no hice y que podría haber hecho o a lo que voy a hacer y lo que podría hacer o lo que no sé me puede dar felicidad el estar en el hoy presentes en el hoy que nos cuesta tanto presentes en el hoy en lo que hoy estoy desarrollando para el amor que habita en mí en lo que estoy desarrollando en este día disfrutar de este encuentro que tenemos las tres tan mágico y de todas las personas que estamos vibrando a la par escuchándonos sintiendo el proceso es vivir en el aquí ahora en el instante cuando empezamos a vibrar en el instante y a mí me costó muchísimo poder lograrlo como también me costó muchísimo poder librarme de muchos patrones de sufrimiento ¿no? soy un ser humano como cualquier otro que está experimentando pero cuando vivimos en el instante en el aquí ahora somos verdaderamente libres sí Mariana una de las cosas que te quería preguntar porque me parece que también está bueno una de las cosas que vos haces que tiene que ver con como terapeuta ¿no? el reconocimiento de vidas pasadas y ayudar a la gente a encontrar el propósito digamos su propósito y su misión de vida y me parece que también es una herramienta y es una ayuda para encontrar esa libertad ¿no? el tener como más activo todos estos recuerdos ¿no? poder poder hacer presente toda esta información Sí, gracias Paula una de las de las terapias que aplico como terapeuta es eso de las vidas pasadas que me parece muy mágico muy bonito habrá personas que creerán en eso y habrá personas que no pero sí por lo que he transitado tenemos dos memorias en nuestro ADN de lo que fuimos y muchas de esas memorias están en nosotros esperando ser activadas o reconocidas o recordadas porque en verdad es recordadas y cuando las personas en la terapia empiezan a escuchar que alguna de las tantas vidas porque fuimos muchas muchas ¿no? fuimos de todo y sería imposible recordar todo lo que fuimos pero hay ciertas propuestas o propósitos en esta vida en el plan de esta vida que elegimos encarnar que poder recordarlos nos permite activar ciertos entre comillas talentos o no sé como ponerle nombre o dones o potencialidades o poder recordar o poder recordar que para qué es el reencuentro de almas con una pareja con la que estoy en este momento que tal vez viene de otra vida y tengo un aprendizaje una maestría muy interesante y muy muy linda que ahí también si salgo del conflicto por ejemplo me ha pasado muchas sesiones que las personas pueden ver que hay un plan mayor ¿no? que viene de otras vidas entonces salgo del conflicto latente de este lugar donde me puse vuelvo a repetir de víctima sino de una gran maestría todos estos reconocimientos de estas memorias de vidas pasadas permiten a las personas cambiar el propósito del presente ¿no? poder abrir una percepción diferente del todo ¿no? Sí, totalmente porque con todas las personas que por ahí tenemos alrededor ¿no? porque hay muchas veces que por ahí se cuestionan ay ¿por qué no sé tengo estos padres o por qué me tocó tengo mi hermano es así o por qué mi tía me trata de esta forma o mi abuela o hasta mi jefe o algún amigo y a veces bueno son todos maestros y hay mucha información que puede ser valiosa para para justamente vivir una vida más feliz ¿no? y más armónica con más paz Sí y cuando se hacen estos acuerdos de almas de volver a encarnar en otra vida y poder volver a reencontrarte con las personas porque todo es un diagrama perfecto poder decir ah bueno estoy con esta persona y ya puedo comprender y aceptar y profundizar más el para qué estoy con esta persona porque no estoy con Juan o Pedro por algo o nosotras tres no estamos por nada en este reencuentro fuera de la resonancia que habita entre nosotras tres probablemente hayamos tenido otras historias en otras vidas que hace que bueno nos reencontremos las tres para otro plan ¿no? otro propósito pero que no deja ser esa memoria ¿no? de algún lugar y entonces se crea una muy linda y las personas pueden cambiar el enfoque de sus vidas dejan de verlo como un conflicto como un problema sino se hace vibrar como una expansión claro totalmente esto me parece que es muy interesante esto del tema de la percepción y de cómo digamos justamente vemos y sentimos el mundo y a veces es tan simple poder hacer ese cambio y está como tan al alcance de nuestras manos ¿no? o sea o al alcance de nuestra decisión ¿no? de realmente poner nuestro propósito en eso sí, sí inclusive hay personas que por ejemplo me ha pasado que están en trabajos donde no están activando sus potencialidades donde tienen un montón de potencialidades que no se han percatado y que cuando las confirmás decís pero es verdad y que podrían estar en otro lado habitando la total abundancia ¿no? entonces se encuentran en trabajos que pierden porque por quien están digamos en donde tienen que estar claro así es y eso es maravilloso sí sí, sí a veces es como que decís ¿cómo podía ser tan fácil y no lo pude ver antes ¿no? estaba ahí siempre estuvo ahí frente de frente de los ojos bueno a mí perdón que las interrumpa me parece muy interesante pero ahí está también muchas veces el tema de el control ¿cómo nos lleva a a no dejarnos ser a no dejarnos estar donde debemos estar porque el control de esa de ese tema que hablábamos antes de los programas del deber del tener de las creencias que se yo que son lo que se llaman limitantes porque cuando a vos no te permite estar bien con vos misma quiere decir que hay algo que te estás limitando que eso es lo importante porque a veces te dicen ah bueno pero a ver ¿qué me limita? bueno si vos sentís que nada te limita está todo bien o sea ¿por qué vamos a estar buscando donde no hay nada o no te sentís este ilimitado pero como que es un mundo muy subjetivo muy íntimo donde bueno hay que entrar con como con los pies de de puntitas ¿viste? para que la otra persona se descubra y descubra todos esos maestros porque en realidad continuamente todos somos maestros de todos en ese aspecto hasta la persona o la persona que más te está haciendo sufrir o causando dolor o enojo o esto o lo otro decís bueno pero a ver ¿qué está ¿no? ¿qué está pasando íntimamente acá? es que somos cabezas duras ahí entonces le tenés que prestar más atención ¿no? es como que nos ponemos somos hijas del rigor la música ¿viste? también también somos hijas del rigor y hasta que no nos ponen la música no dejamos de hablar ese es el tema o cuanto mal es que somos mujeres peor ¿sabes? pero José es súper estricto un genio un genio un saludo muy grande para José que es nuestro operador que realmente es un santo a paciencia para María José también de la radio y bueno Mariana muchísimas gracias gracias Clau bueno las tres nos vamos a estar reencontrando en 15 días si realmente hay alguna persona que quiere hacer alguna consulta o quiere plantear un tema para que lo podamos charlar nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook elorigen88.9 pilar bueno muy buena semana en libertad en libertad que hermoso final me encantó gracias gracias por soportes este reencuentro gracias gracias a todos nos estamos viendo nos vemos me where trouble melts like lemon drops high above the chimney top that's where you find me